¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso pasa cuando comparas la resta con la multiplicación La multiplicación solamente tu mente se contrarresta Mira como lo hago porque hoy no me hacen tumba Pero consuma la rima que hoy este te demuestra ¡Suscríbete al canal! Ya saben que vengo aquí revistando De rimas y estructuras, guacho Yo te motivando Porque soy de la iglesia Antes vamos fusilando Mejor habrá un paso, guacho Que el ritmo apagando Mira te voy a ser sincero Yo a mí no estoy temprano Pero yo aquí en el culo Te voy a hacer bastante daño Te incluyo rimas cada año Siempre paso escribiendo cada rato Pero te voy a ser sincero Aquí improvisando Oye mi amor Para que veas voy a tratar de ser el campeón Mira se nota que tu rimas seguro que no son serias Mira como yo te mato pues esta cosa es mi feo Y como tú me quieres decir te estás cagando de miedo Se nota que no sé si no que ya tu rimas para mí Y solo son ya pura comedia Ya sabes como supremacía Te voy a matar yo soy de la CIA Sabes como la go donde el poder está Si soy de nuestro que guacho Te matarías de mi chico ¡Sí! 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 Subtitulado por Jnkoil